El tema, volvemos a la calle, ahora vamos con Francisco Chico. Francisco, ¿dónde estás? ¿Qué tal, Gaby? Buen día de vuelta, Indalecio. Estamos en la sede penal de Tribunales en la avenida Sarmiento, donde se han unificado tres reclamos que tienen como eje central pedir celeridad en los juicios de las respectivas causas. Ahora vamos a conversar con Amalia Ojeda, que es la mamá de Milagros Avellaneda, quien desapareció junto a su hijo Benicio, en octubre de 2016. Amalia, muy buenos días. Buen día. ¿Toma foto también? Estamos filmando, estamos saliendo en vivo con la Gaceta. Queremos que nos cuente qué motiva específicamente el reclamo. ¿Cuál es la situación? El reclamo es que queremos que nos fijen fecha de juicio ya. ¿Cómo es posible que una persona que hizo desaparecer a su propio hijo, Roberto Carlos Reja, es el padre biológico de Benicio Coronel? Pasó dos años en la cárcel. No se quebró, no habló, no dijo qué hizo con su hijo. Acá lo que saben, ¿qué pasó aquel día 28 de octubre del 2016? Es Roberto Carlos Reja, Estefania Ávila y todo el entorno de la familia Reja. Amalia, para repasar y que la gente recuerde, ¿hay pruebas contundentes que involucran al imputado? Sí, hay pruebas contundentes que lo involucran únicamente por la desaparición de Milagros y de Benicio. ¿Quiere contarnos, repasemos algunas de estas pruebas? Sí, por ejemplo, el día 28 de octubre del 2016, Milagros y Benicio se encuentran con Roberto Carlos Reja en el parque 9 de julio, cerca del trencito, fue la última llamada de Milagros hacia su amiga, diciéndole por audio, Roberto me está pegando, me pegó tres cachetadas delante de Benicio. Y la amiga, Flavia Mamanis, le dice, te busco. Milagros le dice, no, ya se tranquilizó, estamos hablando. Y desde aquel día, nunca más se volvió a encender el teléfono de Milagros. Y en ese mismo horario se apagó el teléfono de Roberto Reja. Se encendió siete horas después. Mi pregunta es, ¿qué hizo durante las siete horas con el teléfono apagado él? En las siete horas tuvo bastante tiempo para hacerlo desaparecer a Milagros y a Benicio. ¿Dónde está Milagros? ¿Dónde está Benicio? Yo diría, ¿dónde están los cuerpos de Benicio Reja? ¿Qué hiciste con eso? Porque, ¿por qué lavaste tu auto? Lavaste el auto con clarificante, ácido y a vapor. Hay publicaciones en las que se habla también de una búsqueda en internet acerca de cómo descomponer cuerpos. Sí, Roberto Reja buscó el día 3 de noviembre del 2016 descomposición rápida de cadáveres por internet. Después buscó también, hay una llamada telefónica de Roberto Carlos Reja hacia Estefanía Ávila. Hay escuchas telefónicas donde le dicen, venite ya a mi casa, tengo cargadas las computadoras, las armas y la plata, porque se viene un allanamiento ya. ¿Por qué sabían de los allanamientos ellos? Porque la policía que está en actividad, ellos son los que le avisaban de antemano. Cada vez que la fiscalía mandaba así un allanamiento, ellos de antemano sabían todo. ¿Por qué? Porque acá tenemos policía coyuta, tenemos gente involucrada en este caso, de milagro, que hay personas que son policía y están en actividad. Recordemos que era guardia cárcel el imputado. Es un guardia cárcel, un guardia cárcel que perteneció al Estado. Supuestamente la policía, porque era un policía, nada más que era un guardia cárcel, está para que nos cuide, no para que nos desaparezca. Él hizo desaparecer a su propio hijo. ¿Dónde está Benicio? ¿Dónde está Milagro? ¿Dónde está Benicio? ¿Qué hizo Reja? ¿Lo tiene la familia Reja? ¿Lo vendió, lo entregó, lo mató? ¿Qué hizo? ¿Qué hable, se quiebre? Porque toda la familia Reja saben, todos. Amalia, muchísimas gracias. Una cosa más le quiero agregar. Y basta de que me anden persiguiendo, siguiéndome, si es del entorno Reja que me siguen, basta. Porque no me van a callar, no me van a parar, porque voy a seguir en la calle y voy a seguir gritando a los cuatro vientos, que desde la justicia se lo acusan de doble homicidio con vínculo por Benicio y por Milagro. Muchas gracias. Vamos a hacer un paneo ahora, le vamos a mostrar un poquito también otra de las personas que están aquí con pancartas. Y ahora vamos a venir para conversar un minuto con María Luna, la mamá de Matías Juárez, quien también participa de este reclamo pidiendo celeridad. ¿Qué tal, María? Hola, buenos días. Muchas gracias. ¿Quiere contarnos en qué etapa se encuentra el juicio? Bueno, le comento un poco del caso de mi hijo. Mi hijo Matías Nagol Juárez ingresó al Sanatorio San Lucas el 25 de octubre de 2016 por una operación programada de amígdala y adenoides, era una operación programada, ingresó con todos los prequirúrgicos correctos y completos y la operación tendría que durar 30 minutos. Esto no ha sucedido, Matías salió en mal estado del quirófano directamente a terapia intensiva. El motivo supuestamente por un cuadro de broncoespasmo y que a la noche le iban a dar el alta. Esto nunca ha sucedido, mi hijo tuvo 3 sangrados importantes y en ese momento a mi hijo lo ponen en coma inducido. No nos dieron ninguna explicación y después de 18 horas le hacen una tomografía que nosotros le habíamos pedido cuando mi hijo salió del quirófano, porque una de las médicas nos dejó que era un tema de anestesia. Mi hijo tenía la mitad del cerebro infartado, el motivo no se sabía y después de 5 días mi hijo fallece en el sanatorio, producto de mala praxis, de la negligencia médica y del abandono de personas que hicieron con Matías. Matías tenía 8 años, era cadete del liceo militar, tenía toda una vida por delante. Hoy la causa está en Fiscalía Tercera, la doctora María del Carmen Reuter ya solicitó el requerimiento de elevación a juicio y tenemos los 3 médicos imputados, que es el doctor Álvaro Páez, la pediatra terapista Federica Castro y Florencia Jerez. La causa todavía no se puede elevar a juicio por un tema de competencia, hay 2 juzgados que no se quieren hacer cargo y actualmente la causa está en Cámara de Apelaciones. Lo que nosotros pedimos es que la causa sea elevada a juicio oral y público. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno chicos, esta es la situación entonces, el otro caso que está aquí reclamando es el de Matías de Arte, quien fue internado para que se le lleve a cabo una operación en la rodilla y luego debido a una serie de complicaciones falleció. Entonces aquí tenemos la imagen del reclamo unificado de estos 3 casos. Bien, perfecto, gracias Francisco. Bueno, reclamo de justicia en tribunales ahora en estos momentos, se está pasando ahora esto aquí en los tribunales penales de la avenida Sarmiento.